Cero. Una vez que el operador de la línea de emergencia ha capturado la información necesaria, porción de los ciudadanos se canaliza de inmediatamente a lo que es el área de despacho operativo donde el personal policial acude al llamado, a las unidades a atender, se canalizan los servicios de emergencia, si es el caso de un accidente automóvilístico, inmediatamente directamente se canalizan los servicios de emergencia como son ambulancias, bomberos, la Secretaría de Ciudad de Cereano, la Secretaría General de Justicia y la Policía Federal según sea la jurisdicción del hecho. Director, ¿esto cómo está en el pasado? ¿Cómo se venía con la analicia? Mediante vía telefónica, si es el caso de la jurisdicción de otro municipio, se canaliza de inmediato el reporte del área correspondiente por parte del área de supervisión, que es esta zona, de acuerdo a lo que se forma en ciudadanos, si tiene una emergencia, se encuentra en un municipio, digamos, el Marqués, Guilmán, inmediatamente el supervisor lo canaliza vía telefónica. ¿Cuál es el tiempo de respuesta, director, para una llamada de emergencia? ¿Cómo consiste en una emergencia? Siete minutos, siete minutos el tiempo de respuesta, el promedio. Una emergencia es cuando está en riesgo, la vida, la vida de las personas, sus patrimonios. ¿Y su reporte es el momento de la ciudad? ¿Qué le podría decir usted, director de la ciudad, una llamada de falsa? ¿Puede causar la vida de un ciudadano? ¿Cuál es la recomendación? Así es, desafortunadamente el 70% de las llamadas que recibimos son de broma, por lo cual, listo, hacemos una indemnización a la ciudadanía para que alguno sea responsable de la primera emergencia. Ya que eso, a nosotros, a la primera llamada de broma, pues nos demora el tiempo de respuesta cuando el ciudadano tiene en realidad una emergencia, por lo cual es, hasta la pérdida de una vida. Cuando hay una emergencia, por ejemplo, que sea un hecho de sangre, tránsito, una balacera o algo, ¿tienen algunas cámaras de monitoreo que sigan en el espalde de la secuencia para dar con los presuntos responsables? Así es, de inmediato que se recibe el reporte por parte de la ciudadanía y que es canalizado al área del despacho. Igual las cámaras de vigilancia están interviniendo en tiempo, en el momento en que estamos recibiendo la emergencia, de acuerdo a la ubicación que se nos proporciona, se están monitoreando ubicando el hecho que se reportó. ¿El 0,76 es para todo el estado de Querétaro? Para todo el municipio de Querétaro. Nada más. ¿De ahí no derivan? Así es. Perfecto. La última recomendación a los ciudadanos. Nuevamente, hacer un curso responsable de la línea de emergencias. Se gira muchísimo. ¿Y qué? ¿Está luego? ¿Es tu sensación? ¿Es tu sensación? ¿Es tu sensación?